Nivel 2. ¿Cómo no perderte en el campus? 40106, 40107, 40107 y tres cuartos... Uf, yo que pensaba que mi instituto era grande. ¿Dónde está la 40108? Voy a llegar tarde. Menos mal que he encontrado a alguien. Llevo dos horas perdida dando vueltas. Jo, ya te digo, este campus es inmenso. Me llamo Laya, por cierto. Yo soy Rosé. Creo que voy al punto de información al estudiante. Igual allí nos pueden ayudar. Hola, quería saber dónde está el aula 40108. Te he esperado, pero no has aparecido. Vaya, ya da igual. Yo quería informarme sobre las actividades del campus. Tenéis en el móvil la guía del estudiante. Becas, prácticas, idiomas, intercambios internacionales, cultura, solidaridad, pointing... Bueno, esto último creo que es un error. El campus abruma un poco al principio. Pero estamos aquí para que os sintáis como en casa. ¿Qué pasa, Gerard? Martí es de cuarto. Ya tiene interiorizado lo de sentirse como en casa. Si aún quieres que nos conozcamos, te veo en la cafetería. Oye, Rosé, ¿te apetece un café? No te despistes. Apúntate ya a las sesiones de bienvenida de la UPF.